No, 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 no Hey, yo grita, lo hicimos, le pa'l que nos ayudó. Little, little, como Stuart. Los herres son fuego, no me ronques actúa. Maniflo, Betty, con tu fluca que actúa. Siempre con mi say bitch, pero no soy lua. La L, te duele. Los culos se follan, la queta se huele. Mr. Easy, punch, man. La con en los putos carteles que tengo. Mi, apuntando a tu cara. Yo tengo los palos y no soy Tiger. En la gifeta disparo, estrapasando el dedo. Remata los bimby, tu jefe enviándome. Las putas corrientes que brego. Como Robbie Van Persie. Ayer pa' mi religión, mato la hasta en catequesis. Maniga, no mercy. Aquí pala, pala, pala y palo pa' cualquier imbécil. Que caiga la sexy. Como Roddy Ricci. El stand-up debajo de la jersey. Niggas, they young. Yeah. Ayer fui de compra con toda la manada pa'l moly. Descabronamos la Wolverine. Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían. Hacen la movie de Belly. Siento por dentro una voz que me dice. Hay mucho envidioso, tienes que andar ready. Yo soy lo mío, peso por peso. Y ellos no me ven porque me muevo heavy. Ayer fui de compra con toda la manada pa'l moly. Descabronamos la Wolverine. Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían. Hacen la movie de Belly. Siento por dentro una voz que me dice. Hay mucho envidioso, tienes que andar. Mesa, 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 mesa que más aplauda. King Kong con chita en la jaula. Yo le di como le doy a Paula. El que se sabe los trucos. El de la palanca, el de la receta. La jamaca humana. Tu sueño es que yo te lo meta. La verdad es que tú te he dado cara de mi niña. ¿Dónde fue que tú operaste? ¿Aquí o en Colombia? Fue Picasso que te dibujó esa... Champola. Te hablo, qué linda tu cola. Lo mío se desenrola. Me besa las bolas. Hace las bebes como juguela. Arruñándome la catangora. La mamadora me tira después del party. Quiere que se lo meta en el Ferrari. Pero yo quiero darle en el Bucari. Le gusta las acertus y la pali. Me tira después del party. Quiere que se lo meta en el Ferrari. Pero yo quiero darle en el Bucari. Le gusta las acertus y la pali. Le gusta las acertus y la pali. Yo me hice rey al nacer. Todos estos cabrones como yo quieren ser. Todos mis panas en la cárcel tienen... Ultra Mix Pty. Que traigan botella o la label Buchanan. Que con una puta voy a amanecer. A mi guía tu pa' le dieron en carro. Por eso es que yo soy mi propio chofer. Ey, tienen que manejarse mejor. No me bajo de la AMG. Digamos que mi flow se añejó. Y si se fueron al antes que los dejé. Hasta las que no hablan español. Se pasan enviando OMG. Lo único perfecto es el tiempo de Dios. Yo seguí joseando y no me crejé. Hoy en día tengo Versace y la sábana. Donde llego a prender las cámaras. Muchos dicen estar desde el día uno. Pero en realidad ellos no saben na'. Los incos se están vistiendo como títeres. Se creen que saben, no saben na'. En este verso iba a decir mi nombre. Pero ustedes lo saben ya. Mírenme ahora. Ey. Mírenme ahora. Yo solamente grabo las canciones. Ellas se pegan solas. Ellos quieren que me vaya mal. Pero esto me dora. Estaba buscando dinero rápido. Perdónen la demora. Ey. Yeah. Fui de comer a Rochino a vestir Valentino. Uh. El dinero cuadrado como cerquillo de Victorino. Pula. La movie en play. Yo soy el director. Me dicen Tarantino. Ey. DJ Ungell, el caridoso. El programa que sale Corcino. Selecta Joel. Yo salgo de noche. Como Jimmy Fallon. Damn. Quiero un avión como José. La clase medallo el G-Wagon. Ey. Por eso trabajo como esclavo. Siempre con las nueve en el carro hay clavos. Yo supe que iba a ser una estrella desde como estaba. Esto no fue el destino. Me jodí por todo lo que tengo. No saben nada de mí. Solo saben de dónde vengo. La H no es de Houston. Ahora es humo. Nunca quieren uno solo cuando. Que donde me veo. Te me va a culiar. Si se echa patrón. Te no va a aguantar. Que toda la noche no quiere. Ultra Mix. Pity. Si usted se me enferma por mí, mami, yo la curo. Soy campe, campe, campe de la cuarta. Campe original. Se escucha el timbal. Soy campe, campe, campe de la cuarta. Campe original. Campe original. Seed on seed on like jockey boni choc. Pack it up high then drop it like it has. Bubble, bubble, bubble like coffee na de pot. Bine kill the piece so I'm popping as you back. Try it, 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 try it. Pack it up, dance, bada, in a private. You know that this I'm free. You know, bada, I need you. Hey, mami. Yo te lo pongo a mover. DJ Ángel. El Calidoso. Selecta Joel. El Calidoso. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con problemas estomacales ay primo dale dale primo dale cama pa la trena pa que saquen los metales en el calle coma tu culo en dos guacales en los colegas con problemas estomacales pega a ti mamá eh que tu sabes que soy mamá eh para todos estos cueros yo soy mamá eh te hablo que rico tu mamá maldita pega a ti mamá eh que tu sabes que soy mamá eh en tarima yo soy mamá eh te hablo que rico tu mamá maldita F*** ya scald bang bing come down fi ya lika sang sing bro said he can't trust these girls no more cause she just wants to see the long thing show da fi a fling dang ding we fi pi a drunk ping pong pong ping me and a brown man did sweep me left him in a street cause him said the wrong thing dj angel el calidoso selecta joel Lo despierto si está dormiô dando mi am como npf un culo bendecío me dise mami tú eso es mío lo despierto si está dormiô dando mi am como npf un culo bendecío 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 mi impreso para arriba Baila, me, ay, 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 ay Baila, me, go-go-dan, brinca como Tarzan, me encaramo' arriba de ti, te como como un flan, la bola se me un flan, claro que se me un flan, no quita jamas que ando' como que son un pibuán, tómala donde van, y no el de los palotes, haciendo un cocote de gira, pa' donde ve el coste, de victoria, si crees, son locos, la ley, ella coge cachapé, paypal y dólares, se busca, lo que atendió, también entrada, tiene un richard mil y una guabuela cuadrada, bailando go-go, soy el que prende la discoteca, el que le anota lo que muevo en la manteca, que calle de qué, tú nunca vas a hacer, Llega tu uniforme, de cualquier rato trae la ropa muerta NO TE PUEDO DAR LA LUCO PERES CON LOS HENERIGOS COOPERAN, 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 COOPERAN CON LOS environmentalistas COOPERAN, COOPERAN CON LOS VERinter Fall CHUKI RULIN CON UNA MANGO PIÑALA SELECTA JOEL DJ ANGEL EL GARIDOSO pura Hola Ultra-Mix PTY D.A.T. hay que ignorar a los manes que no son grandes porque los grandes están aquí Acacio 2009 es la grande Yo vi una chica con la porn grande De repente me sale uno ve grande Y me dicen una palabra grande Yo saqué mi revuelve grande E hice un par de huecos grandes Comé una lancha grande Llego a la wire y me bajo en el cuello grande Ahí me espero el club, es un carro grande Comando es una piel y fumando es un bar de grande Oímos la carretera grande Llegando a Garrote nos sale una vaca grande La vaca se mueve de un hueco grande De repente en el cruz un reten grande Un atago y salimos con la iglesia grande De Portobelo y dije Dios es grande Ronde Que no me lo creas, esto no era mí Ronde Que no sé si era el efecto del weed Ronde Que no me creas, pregúntale a Dios Ronde Ronde Your love that give me fever Every girl ginger You're the sweet of your daddy Give me fever Every girl ginger Your love that give me fever Don't drop on my mind 12 de la noche ¡Va por la calle! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Callan, 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 callan. All right, brother, straight there. Ready again. Ya son. Deep B&G. Que los caras, baby. Que locura, mami. Que locura, mami. Listen. Doce de la noche. Va por la calle. No tiene novio y ese es el detalle. No quiere que ni un cabrón le falle. Mujer independiente. Se graduó de la salla. Dice que no. No quiere novio. Que el último no funcionó Y es algo obvio Y entonces mira lo que pasa No queriendo un mantenido dentro de su casa Me dijo que vive en Barraza Muchos pretendientes hoy a la traza Ella quiere lujo, placeres Lo que todo el mundo aquí quiere Que nadie ya la mantiene Tiene pretendientes pero dice que no Mi nena, nena Que cuando le chatean dice que ajena Ajena Dice que no Oh my god ¡Gracias! 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 Selecta Joel No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no All right, brother, strength in Ready again DJ Ángel El Calidoso Every day and every day Every day and every day Solera pero nunca sola Como post-tang y Drake controla Anderrax no mueve en Corolla Rapaña y peligrosa como una pistola Fuma kush, no quiere pangola Lo prende y es mi mantola El dólar no la hace, ella hace el dólar Y no copia con chota Ella quiere salir Ella quiere salir Desde a por ahí Le gustan los de a mí Y a tú Sin mí Nunca me besó La banda en gaúl La baby no es famosa Y trenes Everybody go to the disc Baila que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco Tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo Y tú la reina el carter Mami, te sé bombón Ya te rías, Rondon Yo voy a darte duro Mami, no respondo Respira profundo Que voy a entrar en los hondos Estoy puesto pa' darte Chiqui-bombón Mami, te sé bombón Ya te rías, Rondon Yo voy a darte duro Mami, no respondo Respira profundo Que voy a entrar en los hondos Estoy puesto pa' darte Chiqui-bombón Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ultramix, Pty Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevarla a toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia En Kindle María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que todita son mías Una dominicana Que juega a bombón Juga Juga a bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho Está cabrón Every gal just Tiki-tona 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 Más de esto, menos que cuida Tiene que estar me enamorando Otro feeling más pa' que no es la mano Si con el tercero te nos miremos Deca el mundo cuando lo hacemos Viene y se jode si volvemos Mi pistola no me falla como tú La guanelía guanelía No, 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 no. Tengo un momento de ser una mano, Fíjate de nuevo ¡Ready again! Ya, yo soy... Yeah, a la era hombardy Si no entro en las cortas daddy se cayó el party Mr. Easy Punchline, no soy yo un buddy Ah, no me zela, no me miente Un gánster sobreentiende Le enganché un extended Selector por ende Y volví a tu casa El mismo error no aprendes Cristales luego prendes Y es porque... Mi pistola no me falla como tu Por eso yo no salgo sin ella En la disco puta hay botella No es seguro ese recuerdo atropella Mi pistola no me falla como tú Por eso yo no salgo sin ella En la disco vinieron las botellas Mi recuerdo de atropella Head, shoulders, knees and toes Head, shoulders, knees and toes Head, shoulders, knees and toes Head, shoulders, knees Turn around and bounce Put down, put down, put down Put down, put down, put down Put down, put down, put down Mano and 10 Mano and 10 Mano and 10 Mano and 10 Ando, con una mala de las mina Una traga lona, por eso la den fina Llego a querer bien ta la vecina Provoca a los tigres cuando cruza por la esquina Ella, se la ve Que esta loca, que este gol del D Tiene una chapota, se le come con la le El naturaleza, echa yo no tengo que ver Roma 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 Dedicated to the man run me love No, 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 no. La, 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 la. All right, bordo, straight there. Ready again. Ready. Mi nago gitwe neva, neva gitwe, mi sedapusia Dedicated to the man we me love Biye bi mi no one, no ada man One man, tumo pum pum ye, one man Tumo pum pum ye, one man, tumo pum pum ye, one man Look in the mirror, say bitch, I'm the best, 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 best I need to get influenced, best, 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 best I need to get influenced, mon assist, best, 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 best I need to get influenced, best, best, best This is all for you actually Armored Your only sound No, 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 no klar, olan, 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 olan Alright, right about this straight, ready again Jalisco DJ Ángel, El Calidoso canned fire Selecta Joel Todo es por la culpa de tu mamá Que se puse en planes Que no quiere que te pongas mis iniciales Tengo mucha sal que tomar me sale Todo es por la culpa de tu vieja Que los bochinches lo afectan Y no quiere que yo te vea De ti no te aborrazo Bien bien borracho Es lo que impide el top Y yo como un buen niño se lo voy a comprar Porque eso menos voy a relajar Cuando mi vecino está borracho Bien bien borracho Tengo mucha sal que no te aborrazo Y yo como un buen niño se lo voy a comprar Yo como un buen niño se lo voy a comprar Oh mamá, oh mamá Si no tienes lo que quieres busco un drama Oh mamá, oh mamá Tiene un chip arriba que no se le escapa Oh mamá, oh mamá Nadie supera su rol en la cama Es una diabla que no está pillada Abafugada La alcahueta de la amiga en la cuarta Ultramix Pty Compara con esas chingadas Como las que tengo con la veterana Ay, 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 ay Ay, qué ricura Qué maldita ricura Milas de dieciocho te follan como la madura Ay, qué ricura Qué maldita ricura Milas de dieciocho te follan como la madura Dos de la de ese mundo Saca la metra que pa' más tibano como irak Te salimos y te vas a asustar Tu muerte de rock y hasta papá ya no suele estar Lo decía el fucking baby Yo soy como soy Y gracias a Dios le doy Porque me mantiene con vida hoy Pero no te guíes Si tengo que matar te mato Porque siguen sus satélites siempre saludan Se cayó la vuelta Busca la ruta de escape Vienen los en la front Si no es tu un baja que mate Sálvate tú mismo que yo no puedo salvarte Y disparale, disparale hasta que puedas afastir No es todo color de rosa a veces se complica Llegar a la coordenada donde se da la cita Si todo sale bien los frenes te felicitan Y si todo sale mal Tienes que todo rollita Busco marihuana pa' la mente Inteligentemente te relato un delincuente Cura suma los problemas un frecuente Y estoy listo pa' chocarlo sin agua y de frente Caen y caen como muñecos Suena la que tengo Ven yo mismo se la meto Somos money baby La nube está en los caletos Ya los yeyes matan No solo son los de ti Tengo, yo tengo Tengo ganas de besarte Cansado de desearte en mi amor Pero no puedo amarte Tengo a mi esposa Que es de lo mejor Y yo no Pienso arruinar mi relación Yo no sé cuál sea tu misión Derrame la echaste a la feo Tu chamaco préstame a tu novia Pa' que veas que no regresa Si te frenes eso ya ni le interesa Si quieres que yo te la presto Pa' que veas que no regresen El amor siempre se hunde lo que pensas Si somos bichos Aquí quien ha dicho Que ella bricho Pega y ruédala Como dice el dicho Si ella es un sexo laberinto Me hace sentir distinto Y te explico Si ella es tuya Mía, mía y tuya Y entre frenes Más tóxica Fruista Mami nunca prevení Somos dos secos sexuales Dicen que si no DJ Ángel El Calidoso Con tus demonios En mi cuarto Ella quiere que me monte Encima y le dé Selecta Joel Ella quiere que me monte Encima y le dé Bien dura y cuando grita Ella me dice bebé Que le lastima el material Pero que quiere que le muestran el anal Ella quiere que me monte Encima y le dé Bien dura y cuando grita Ella me dice bebé Que le lastima el material Pero que quiere que le muestran el anal Y es que tus besos me hacen perder la razón Te lo llevaste tú, ya no siento el corazón No dejo de pensarte, tú dime hasta cuándo Tengo que esperarte, es que te quiero, te quiero, te quiero No dejo de pensarte, tú dime hasta cuándo Tengo que esperarte, es que te quiero, te quiero, te quiero En esta consola del amor no va el delete, como hago por olvidar de donde aprieto que botón Si yo hubiera sabido que ese era el último polvo, te lo juro que conservo el condón Demonios en mi mente aseciando tu pantalón, mientras que el humo va nublando mi visión Ya no legislo como debo, mientras más buscan a febo porque sé que La suerte de los quince, le gusta el humo de la cince Rock your body nena, rock your body, no seches que me quieres con los fringes Baby, please don't call me Billy the Kid, nena, no, ese no soy yo Mucho gusto me presento, ay, b, y no soy ningún tipo en reclamación Tú y yo no podemos ir juntos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mami, quemarnos no es el punto Meto en la mente, tú estabas por acá portándome bien Y tú por allá con no sé quién No somos más que un polvo por venganza, aunque el tiempo tenga la razón Y a una demonia le di mi confianza entre muchos No somos follo y follo Con el mismo maniático Y ese soy yo Soy yo Con billetes negras calientes Loca dispuesta pa'l reventón Amaneció en un bloque de fogón, buscate una sexy lady Que me deje descomputao' Que en vez de amores me deje droga' Hacen discursos de magia, pero me hace trucos con la boca Le metí en el bronqui, dijo modofoca Cuando sube la tarifa, tu amigo se la rica Hacen la idea que me encanta, es más adicta que me voy a caer Ya la vise, pa' me quedo clean, so Ya la vise, pa' me quedo clean, so I agree, smoke a flow through mi window Me a over it Love me style, love me style Let me smell mi color one from my mind Love me style, love me style Mi squeeze, your breast te muestra ya Diabla Dime qué es eso que me debilita Muchacha Dime qué es eso que tanto me excita Dímelo 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 R7 la marca En este mundo no se sabe quién es quién Cualquier ingrato tu vida puede goder Por lo mismo no tengo frame, mi chonta vale más de 100 La humildad yo la conozco muy bien Puntamix Pty Sus cuerpos se mojan a vapor Se asustan igual el temor están sudando Y ni siquiera hace calor No Cómo se mueve la monstruosa Cualquier rata por plata te explota la chonta No quieren verme bien No me lo quieren tener No me critiquen ni supérenme Cómo se mueve la monstruosa Cualquier rata por plata te explota la chonta No quieren verme bien No me lo quieren tener No me critiquen ni supérenme Oye lo que pasa parcerame Contigo no quiero más nada Echa de aquí Y es más Saku de pipí Ella me dijo que me quería y que nunca me dejaría Ahora a mi chavo me encuentro con entreme Una melancolía Tú no vales la pena Ya no te ves tú ni buena morena Tú no vales la pena Ya no te ves Ay, B Bloco Rigi nunca se encasquilla Porque el de ellos está en pastilla Luego Wax Tres son el fucking extrovertida Mafia filipina Bloco Black Kila Cristales que también es que la nena no le gisla Enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Dime qué me hiciste En Neptuno, Reggae 1 a 1 Regga Morty, tú si bien el desayuno Mami, dime qué me hiciste Y ellos vino con la hora ahí Este es el duvet para montar y la hora Y el día Que me volviste un títere de tu psicología Me dicha fantasía Cómo empiezan con orgías Tú y tu amiga se comían Yo grabando mal a mí Mami, dime qué me hiciste Tú me hiciste Pudería Las ventanas lindas Yo chingándote en la Prado A 180 veces tendo la cuarenta Y tú subiéndote a mi estado Descarga el proveedor al cielo Cuatro pases y el monólogo Es que siempre mataré por ti La metáfora de un duster Es dinero sobre putas Pero acepto que por esa fucking puta volví Si yo sé que El gangsta en tu culo se gasta Pasta ¿Cómo te gustan los gangsters? Si yo no gangsters Hasta matan a otros gangsters Por tu culo y por pasta Prendeme otro feeling only, hey Yo soy la cabra, hay versión en el NBA Yo no estoy atrasado y les traigo un update Update On the line, cause I'm ready for the rest Mi besilla siempre atento Yeah, 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 yeah Di, 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 di Le voy a la vez, man Di, 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 di no No new friend, son pocos Pero son de lo que son como el viento DJ Ángel, el calidoso. Selecta Joel. Tú no la captas o que tú no la captas. Nene, ellos tan lentos, todavía no captan. Que aquí hay puro King Kong, que bailamos por plata. El VIP lleno de chata. Con una UCI la llaman Romeo y nos cantaba chata. Y cada vez que coronamos, se nota porque llegamos pa'l barrio. Siempre nos explotamos cero, cuy, cuy, cuy. Cuando negociamos, acá se habla de kilos por delante del gramo. Y la bucanas son master. Ya recuerde tu cara, dime si tú no te acuerdas la vez que me frenteaste. Como con veinte manes me sacaste una Tauro, pero nunca la usaste. La sensitiva viene por ti. Haciendo vaina de huevo pi. Ay no, chichi. P90 en el pecho pa' que se vaya caliente, que ya el diablo preparó el sartén. Que el picanto vaya adelante con el cabalgo aquí toqui pa' que avise dónde hay reten. Tachi te tiré la uvi. Ahora que saliste de la uni. Ando con cinco bellas bellas que me hablan de champaña, pero todavía no saben qué. Esta noche es en hipercose. Si tú no entiendes, te hacemos entender. Tari, que esto es movie. Barrio de Chacal y a los rookies. Esta noche es en hipercose. Si tú no entiendes, te hacemos entender. Tari, que esto es movie. Tú no la captas, ok? Tú no la captas. Quiero una como siempre, igual lo usé. Cuando muevo el culo, activo el a tuya. Tú me cambiaste el mood. Quiero una como tú. Cuando muevo el culo y lo baste, ninguna como tú. Tú me cambiaste el mood Quiero una como tú Cuando mueve el culo No va a tener ninguna como tú I'm in a big mood Call out to feel you Something wake up cool In my party, tell me you will do I'm in a big mood Call out to feel you Something wake up cool In my party, tell me you will do La sesión A 180 por la vía jump off Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene foco Contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mamá tú me dejas en shock Tú estás dura, tú eres el primer robot cop El novio está llamando, pero ella declinó Le presenta al nene como que se encariñó Quiero que formemos un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Sácalo, escúpalo, arrastrágalo Disfrútalo, acarícialo y mímalo Te reviento a tiros cual polígono Me besan algas pa' que suenen al unísono Exhausto de placer, tú me dejas sin oxígeno Me tiene enfermo como un agente patógeno El feeling está pateando duro aunque no sea bípedo Un amor eterno basado en un sexo efímero Ni tuve que pedíselo, sola me dio su número Mami al ritmo no le baje, mejor súbelo Tú mi luna, mi vampira y mi crepúsculo Yo lo derribo si tú no vieses el obstáculo A mil van tus pálpitos, no fallan mis cálculos Se mueva haciendo círculo algo casi milimétrico Te luces en lo estético, odias lo monótono Hoy serás mi artista, sos que agarre este micrófono Ellos pagan, yo le doy gratis Frente al espejo la nena posa pa' papi God knows, cuando me ve se pone happy Hagamos nuestra vida como opina con Nati Ellos pagan y yo gratis Click, click, la fotito para papi God knows, God knows, God knows Ey, ey, vi la sesión Yo me trono de solo sexo Si buscas eso entonces ve y búscate a otro Si cuando terminábamos un beso De inmediato conversábamos con otro Sigo esperando a que reacciones Ey, y te des cuenta de todas mis emociones Siendo sincero me encontraba perdido Pero ayer dos brújulas cuando... Ante la gente mi friend Ella está clara que estoy claro que tiene su novio Aquí nadie es fiel Ultra Mix, Pity White Te tenía pretendientes, esposa de ayer Belleza, hermosura de mujer Tú que brindas noches de placer Haga el favor de acercarse a mi chanty y llegar Ante la gente mi friend Ella está clara que estoy claro que tiene su novio pero no es fiel Y sé que chica un sentimiento cada vez que nos tocamos la piel Una kilo y una de miel Solo dos personas a punto de frecuentarse Hoy claro, otro cuatro con el t-shirt me combina Y dice que la música soy el que le fascina Tú haciendo pareja conmigo, te ves divina Amigos con derechos y que digan lo que digan Que calla con la intriga, me te invito a transarte Dime si paso a buscarte Porque quiero ver ti Tu cuerpo es un hearty Facto que yo necesito comprarme Eres mi amiga, su secreto no me guardes Quiero una puta pero que no me mienta Ando con los peines de 30 DJ Ángel, El Calidoso Tú naces la mente No, 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 no No, 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 no No, 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 no All right, 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 right Ready, I get it Quiero una puta pero que no me mienta, ando con los peine de treinta La vida pasa rápido y la muerte lenta, el terror que tú no se lamenta Mi primera herramienta es ayuda en la venta Ahora lluvia de kilo y mi escuela fueron con su robo en la tienda Ahora tenemos los dineros, papi, ay, tenemos los poderes Hasta que lleven la venta, ahora, negri, ay, no cupian la fiela Si quieren matar, no digan quién es, ay, ay, si Dios conmigo, usted dígame, ¿entiendes? A ella le gusta el flow, capo, siempre un buen trato Botella cara, aquí nada es barato, Gucci la cartera, Fendi los zapatos Habla con patrones, no habla con sapos, ay, no Ese pantalón pandillero está matando a todo el mundo aquí, ay, si Tiene varias enemigas por ahí Tiene la noche caliente, usted me está dañando la mente A ella le gusta el VIP, ¿dónde están los delincuentes? A ella tiene la noche caliente, mira cómo me daña la mente A ella le gusta el VIP, ¿dónde están los delincuentes? Con Polity, ay, que mami verás, ya se siente El pase todo diferente, no va a venir uno como yo Y tú vas a quedar traumada cuando veas que ya el delincuentes Y que mami verás, ya se siente Ella pase todo diferente, no va a venir ninguna como yo Ella va a venir, claro Y de tu cuerpo te muerto Una vez te lo dije en tus fallos Y tú estás del arcoíris y siempre sale en rayos Tanto tiempo contigo y aún no me ha ido Y me di cuenta que todo este tiempo en tu bebé No hay fucking neumonia Por tu culpa ya no quiero novia Nunca llegamos a la ceremonia Si tú se enteró como una momia Ay, que si te vas de aquí no piensas en regresar ni voy a volver Ay, que como yo te toco nunca en la vida te toca Si te vas regresa, yo viviendo en tu cabeza El cara me río de esa que no es familia con la que se besa Estamos controlando el ambiente Hoy como yerba todo se enciende Prende, pide un par de wiki pa' la mente Hoy la bonita tan caliente Bueno, push, flow que se siente Ella lo baila como yo, no para él como yo Es cuscuz como yo, no marca como yo Se viste como yo, comprenda como yo No para como yo, es shock, shock como yo Baila como yo, no para él como yo Es cuscuz como yo, no marca como yo Se viste como yo, comprenda como yo No para como yo, es shock, shock como yo Ambassadour, go to jump And governor, go to jump And president, go to jump When they say me quit jump, we go jump Some people go, say myself And get the headache, we go drink and I don't Meanwhile, president, go to jump And government No people, yeah, we didn't punch it My country problem, it passes us Because now we be our own problem Now who could come And then we be our own problem No para ti, yo sabía que ellos eran Para la gente que tú la ves celosa Imaginando lo tuyo, tú le gritas envidiosa Ellos no viven ni dejan uno viva Que como me mantengo, brindemos por la envidia Bosa Blanc, Bidi DJ Te felicito porque estás mintiendo Y ahora papá y yo no te escucha ni cuando oras Me disparo y no tenía pistola Andalo, maté, la loba, debí sin corajas Los corazones no se pegan con cola No, 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 cuando es que razonamos Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona, apoyándome otra persona Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona, apoyándome otra persona Yo ya me fue a llamar sweet, 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 sweet Es que el destino es tan cabrón que cuando no es pa' ti no es pa' ti Ahora no me quieres compartir Cuando es la primera que decepciona Y te abraza mientras te traiciona Las fucking dudas no solucionan Los problemas, los dilemas no se frenan Yo culiéndome con otras y ya no valió la pena lo que hiciste Burlándote en mi cara tú me viste Como si yo fuera un chiste Yo dándolo todo y a dos veces me lo hiciste Yo no soy un santo pero tú nunca me viste Ahora me la follo lamentando que te quise Por tu maldito orgullo fue que fuimos infelices No, yo dándolo todo y a dos veces me lo hiciste Yo no soy un santo pero tú nunca me viste No, ahora me la follo lamentando que te quise Por tu maldito orgullo fue que fuimos infelices Y vuelves con tus follos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te adormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te adormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Si el karma está en la zona pues ya andamos otra persona Eh, me enamoré de una bitch Me la tiré como si fuera Angry Bill tan fuerte Y me debilité por un culito que ni era pa' mí Eh, me cambiaste y miren que me convertí Todo el tiempo que yo se lo invertí Ni he luchado y contigo me rendí Si es amor tú no lo puedes sentir Bendita de mama Es que si te vas tú me buscas mañana Ayer y la que con besito no se sana A que tengas tu novio mami chula me llama Recuerdos en tu cama Cariño no pude darte y sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a hacer que tú te mates Siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste El otro día que con otro te acostaste Y yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento de decirte lo que siento Ya no te extraño, no te quiero Nuestro amor fue pasajero tú No aprovechaste el tiempo Ahora quedaste sola Yo pensaba que tú ibas a mí Pero no me valoras Te entregué mi corazón Con todo el amor y lo apachaste como bola Yo creo que tú ni sientes En el amor de nuevo lo intentes Pero no fue mi suerte En el infierno se paró puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres En el infierno se paró puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres Y me engancho a la cuarenta Música a los los de lenta Los trabajos son trabajo Y aun así yo a ti te tuve en cuenta Ni forma no te digo se ni sienta No aparenta lo que haces Fucking perra todavía me frecuentas Que sientas, que sientas Eso me dijo tu amiga cuando yo me la comía Dale atenta Yo no soy milenial Eso respeta los noventa En Pityway yo soy el rockstar Este es el sonido de los gangsta Entre putas siempre con mi amigo el karma Si tu quieres llama Tu si pa' que te distraigas Las cuarenta pa' que caigas Por amor ya no decaigas Si tu no sientes she Todo el mundo sabe que tu eres diabla Y que no te acuerdas de mi Hace mucho bully que no me habla Cuantas veces me estoy en mi parte Y pa' que le duele a que el lunes viene primero quemarte Diabla Que tu no te acuerdas de mi Haciendo show que tu no me hablas Cuando puse de mi parte Y pa' que le duela Que puto huéscar Porque el gallo tiene lo que te pone tonta Pa' que no de Me dio el pastillo pa' que no descontra Pa' que no descontra Pa' que no de Fala conmío, fala conmío Me mata, mira garota y no da otra calle Es que está bien rica con el culo paradito Hasta le das like a todas las fotos que publico Dice que yo imploto su requisito No estoy pa' banderearme si yo no me complico Pa' que mentirte si ella misma quise Y yo solo me lo fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero yo soy el que la cuero Porque ella está rica, rica, rica Si ella me copia a mí primero si le gusta el parcero Y pa' serte sincero yo no soy el que la cuero Cuando no es mi botón pa' meterte a tu micha retete Se viene conmigo porque el novio es un soquete No se sabe mover, te gusta mi juguete Y en el culo no me dejo estos sentimientos Y de repente siento Que me vengo por su mamia Ahora dale lento Hasta que termine mi procedimiento Luego tú te vas feliz Y yo me voy con rento Esta vez soy de pretty Pero yo no quiero una Ya Que su vagina Tenga sabor a pálvora No voy a matar por ya Tengo la hollata como gargola Y no, no ando descargándola Una baby, por siempre La dor se suele enmarca Mami, quítate la ropa Rótele la boca Hoy yo voy a darte el sol Y aquí al men y se socoja Mami, tú no vas a pegar Porque yo me voy a meter el vibrador Mami, quítate la ropa Rótele la boca Hoy yo voy a darte el sol Rótele la boca Y aquí al men y se socoja Mami, tú no vas a pegar Porque yo me voy a meter el vibrador Con tu marido, mi buen puta Con arriba te arrancó la peluca Te estás hoy en puta Pero eso te pasó por puta Burlate En la disco me fui a reír Y no lo ponía a creer Esa vaina la viví Por mi madurez Mil veces te fallé Y te hice muchas cosas Vuelvo con el corazón Partido de una relación Que era más problema que otra cosa Acepto el error Con una mente más madura Me arrepiento de esas cosas Disculpa mi presencia Pero el motivo Es que vengo a pedirte Que seas mi esposa Con el corazón a mano Vengo pa' que lo intentemos otra vez Porque pueda que no te vuelva a ver Tal vez se te haga raro Pero no soy el mismo de aquella vez Todas mis tantas faltas Las cambié Na-na-na-na-na-na-na Sé que fuiste afectada Pero aquí estoy Hay días que yo reflexiono Le pido perdón a Dios Por todos mis pecados Hay días que yo siento la presión Como un atleta Han sido a bola y becado Y hay días que yo ni me lo disfruto Porque vivo demasiado Está muy rica Y esta noche quiero ser la miguel No sé que ella tiene Pero es algo especial DJ Ángel El Calidoso Selecta Joel Y después prendíme un leño El look y trae para matar el sueño Pastillita porque hoy no se duerme No sé cómo fuleo tú lo prendas Entonces tú eres atragón Y tú lo llamas se fila y luego enciendas Que en la cama no puedo lucir mal, mal, mal En el polvo no me puedo quedar Y tú eres serio, bueno, mato ya Ya tengo la cripa lista pa' quemar Y eres como me gritaba Con una cara de puta A mis ojos y ya miraba Eres tan bicha Que como pa' man me la devoraba Tirando pulvo tras pulvo Y la noche casi terminaba Para me visitar Los problemas con tu novio No lo guardes Sácate esa estaca Mándame la coordenada ¿Qué te pasa? No te dejes que subí un estado Diciendo que se siente estresada Que necesita gritar Que aún teniendo compañía en casa Se siente sola Que con el novio ya no puede más La llama me lo dice Después nuevamente me recalca Que quiere acción y yo no estoy pa' hablar ¿Quién soy pa' no complacerla? Mi nena Le hice mil propuestas Ya toda estaba dispuesta Yo sé que tú quieres Tú sabes que yo quiero Y el clima hasta que se presta Si él te llama eso no importa Te lo sacas de la boca y le contesta La intención es lo que cuesta Es queriéndote neta Y tú estando aquí Buscando mil y una forma de vivir Quiero contarte cosas Sin tocarte Quiero llevarte a Marte Para desnudarte y enseñarte Que el amor es arte Pa' que tanto protocolo Y cuidarnos de la gente Si el tonto de tu novio ya está no ente Dice que se viene con el loco Porque el fucking hoyo no la toca De hace rato quiero hacer la mía We have sexy in my house Y se hace vista que te toca Me tienen en la cuerda mami Ellos no te quieren pa' mi Ya sé que te van a decir Que dejes al que cante el Grammy Ya mismo te textean Esperando que a tus amigas ya cabrean Los manos preguntando cuándo me dejan Pero tú a mi Aunque te desean Tenía que desértelo Ellos lo que quieren es métetelo Baby, admítelo Tengo tantas cosas que decir Como Luis Enrique va a sacar a Messi Ellos lo que quieren es métetelo Baby, admítelo Tengo tantas cosas que decir La que especula es la que más presiente Perdo otro feeling porque estoy consciente Cuestiona a mí, te dormiré en la mente Pa' que no te lamentes Pero si me mientes Discuta lo que quieras Que hay folgaje por instinto Y es distinto Soy el fucking pinto Marte de galería, soy estricto Juegos psicosexuales por el ticto Mis siempre locos Ya me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuelgas con él Ya me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuelgas Dice Por las veces que fallé y yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no All right, all right, all right Right, right, all right All right Ready, I get it Mix pty Dice Por las veces que fallé y yo Me puse el selector a la cuarenta pero no me hallé Desamoré adrenalina el menú de ayer A doscientos en la Mercedes yo me empastillé Yeah, eh, 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 eh Por las veces que fallé Ah, yeah, yeah, yeah El mago Tú no me llamas pa' ponerme en el muñaco Que torce tachas recorriendo tu organismo Se echó traumatismo con el diablo mismo Mmm Tú te tachas yo en suspenso Mi mente pide cosas Tú eres mi puta y los excesos Te han vuelto tan monstruosa Tienen que matarnos Con no boni ancla y shorty Tienen que matarnos Bitch Tienen que ganarnos pa' bajo Porque siempre estamos arriba We open you down La baby se le quema el chiga Hey, she always pull of the trigger Pa' cuando las bitches están haciéndole intriga Tóxica de pensamientos contaminados Manela por no que desde iPhone 5 hemos grabado La piscina en Ibiza La playa en Viga Mis dos favoritas que me dejan el cero en chamucao Y tú Muriendo que te agarre por el pelo Te amarre pa' que tu panty termine en el piso Que tú está pa' derecha está tatuado Mi nombre por eso papi no pide permiso Que eres mi puta y esa hotel llena de honores Pa' cementerio que se llevan las flores Lo que tú quieres es municiones y tambores Y la cajita feliz con pepa de colores Tienen que matarnos y esa es la rabia Tu mamá llamó y anda en llantarria Que andan por ahí unos bobos te preguntando mi nombre Y solo tienen el alias Te veo en cuatro y me siento feliz En una nota alta sin meter por la nariz Jodela mi hueputa en el ecstasy Mi baby es fea la cabrona le dicen Beatriz Tú te tachas yo en suspenso Mi mente pide cosas Te pones fruta y los excesos Te han vuelto tan monstruosa Tienen que matarnos Tienen que matarnos Como Bonnie and Clyde y shorty Tienen que matarnos Tienen que matarnos Say this Nunca me verán mi mando hombre Que no sean mis hijos Papito Dios estoy agradecido Trabajando duro lo que tengo Es bien merecido Coñazo me siento bendecido Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Pensando en grande Eso me hace grande Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Pensando en grande Eso me hace grande Con la chis y no pretendo Dejar de ser un sendo Prendo, viendo Que de ti dependo Cuando abro una botella de rake Usa un batte like a baby Dando bulletproof, proof Si él se llama baby The way you are from breaking right now No, no No soy Burnaway Pero no fuimos un D-Low NFL Ellas defaultan La clockan los dos La industria y la mafia Like a fan Y ella sale pa' la disco Y el outfit que le mete Me exige que meta presión Y yo de Valentino Garabani Tú la sensación del party Esto es derecho de admisión Deja que la noche caiga Y haga énfasis en lo traviesa En las marcas de escaseos con tu boca En los fetiches que hay en tu cabeza Mami Amor foda Es una anécdota De un despota Un disfuncional Un maníaco posesivo Y en efecto Tu amiguito apasionaal De informana De informana Lo que me tiene embrujado Un amor de locos a los Sanky Panky No nos quedamos tranqui Amiguitas te bajo la luna o el panty Si tú quieres amor Bueno mami es Chanti Lo mantenemos en secreto Como lo hace Yankee Es que te ves tan exclusiva Te ves tan tierna La ves tan explosiva Vete a desarabajo arriba Viendo tus historias Mi hormona se ha vencido Y nos quedamos encerrados No estabas para amarrarme Pero contigo yo me quedo posado Yo estoy presente en mi queen Y caminando a la mano agarrado Aunque los frenes me digan Que por ti yo te quedo en lo inculado La trama es liso porque te lo enrulas La noto rara pero sigo enamorándola Ya me he dejado un poco de anda celándola Ser infiel ya es normal Soy recíproco o sea tal para igual Me suelte la cuerda pa' ver si la drama Pero no es perra Con ella no quiero guerra El tiempo me dará la razón Ya no me mortifico por cosas que ni son Si quieres vuela mariposa Que tengo a muchas amiguitas Con ganas de ser mi esposa Mi silencio es un tormento Eso lo dijo el pensamiento Ya no reclamo aunque tenga prueba La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Hace lo que quiera porque tú no eres de nadie La noche te llama porque te gusta la calle Hace lo que quiera porque tú no eres de nadie La noche te llama porque te gusta la calle Que te haga sácame de tu corazón Pero mira Si me olvidas te doy un Grammy Mami Yal Me di cuenta el amor no es pa ti Ni tampoco pa' mi Yal Si me olvidas te doy un Grammy Mami Yal Me di cuenta el amor no es pa' mi Ni tampoco pa' ti El teléfono hace ring, 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 ring Manda ping, 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 ping Cada vez que te sientes arrecha Te acuerdas de mí Y cada vez que reviso el shock Tú te demoras para contestar Y si sé que soy yo que tengo que ir a buscarte Pero ya no olvida esa Todo el mundo sabe que eres de esa Ya dale, ya dale, ya dale, ya dale, ya dale Si contigo yo me siento bien, ¿por qué? Ese culo a mí me tiene mal, mami, mami Tú, tú, esta cara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Ese culo a mí me tiene mal, crazy, crazy Por Dios, tú, esta cara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Tienes que esperarme Rega de ignorarme y verás que muy bien voy a portarme Cuando quieras llamarme, ojalá no sea muy tarde Ojalá, tú sabes que te quiero mucho Y te aprovechas de eso Y me tienes aquí un diente Sé que tienes pena decirle a tu mamá quién soy yo Por mi cara te mató El hecho que tenga tatu no dice que sea un ladrón Y que tenga flow de maleación Y ya tú, mai, que yo soy tu país Rico por yo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Olvídalo todo No puedo ser tu novio Por más que nos amemos Sé que esto no va a funcionar Olvídalo de nosotros Mami, búscate a otro De tu escuela O que tenga como más o menos tu edad Come for me, come for me, come for me, come for me Pruz, puta mix, PTY Promise that you won't take my life apart Come for me, come for me, come for me, come Don't let me slip from you, don't let me run Promise that you won't take my life apart So me take, 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 so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!